Música Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte, un montón de cosas Música En tus cabellos hay siempre risa, tu cuerpo es nerviosa Música Redondo en el cristal de tu risa, eres deliciosa Música Por eso es que a mí me gusta, cuando estás muy bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y pésate la boquita Música Hay que eres una carita de ángel, muñeca preciosa Música En tus cabellos hay siempre risa, tu cuerpo es nerviosa Música 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 Música